Si eres conductor o peatón, este programa te interesa. Bienvenidos a Cruzando en Verde. Hoy, en Cruzando en Verde, hablaremos de la turboglorieta. Mostraremos las temeridades más impactantes grabadas por la DGT. Conoceremos la mejor manera de viajar con nuestras mascotas en el coche. Y recordaremos una señal de tráfico. No sé si sabrás que la primera turboglorieta que se instaló en España fue aquí, en Grado. Fue para mejorar la circulación en cuanto a la fluidez y a la seguridad en los antiguos cruces que había. Son relativamente frecuentes en otros países de Europa, predominando principalmente en Holanda y Bélgica. Pues supongo que por problemas de espacio. Quiero decir, este tipo de glorieta se adapta mejor a determinadas zonas de la vía pública en las que o no cabría una glorieta tradicional o que costaría mucho más trabajo encajarla. La turboglorieta está diseñada para mejorar la fluidez del tráfico y aumentar la seguridad vial. Es cuestión de adaptación, entiendo yo. No es que la zona pida una turboglorieta, sino que la turboglorieta se adapta mejor que otras glorietas tradicionales a la zona en la que se puso. Las turboglorietas requieren un estudio previo para comprobar qué flujo de tráfico soporta el cruce o la rotonda convencional ya existente, ya que no en todos los casos es conveniente. La gente sabe circular por las turboglorietas bastante bien, aunque por desgracia todavía queda un porcentaje de conductores que le cuesta. Básicamente porque no sigue las normas de circulación correctamente. Pese a que las direcciones están señalizadas, las equivocaciones son relativamente frecuentes durante las primeras semanas, ya que los conductores tienen que tomar la decisión de qué carril elegir antes de entrar en la glorieta. Las peculiaridades que presenta una turboglorieta respecto a la glorieta normal es que elimina la preferencia del carril exterior en la misma. Además, los carriles van marcados de forma que tienes que elegir la dirección antes de entrar en la glorieta y te guían por la misma hasta la salida de la glorieta. Este tipo de glorieta se diferencia de las convencionales, en que todos los carriles tienen una función concreta, porque cada uno está delimitado y guía a los vehículos hacia una salida diferente. A efectos prácticos, los conductores deben tomar la decisión de qué salida coger antes de entrar en la glorieta. Si te confundes en la glorieta, tienes pocas posibilidades de rectificar la dirección. Hay que tener en cuenta que normalmente el carril exterior es el que se destina para cruces a la derecha o de frente, y el cruce interior es el que se destina para cruces hacia la izquierda o para dar un cambio de sentido. Entonces, en caso de duda, yo casi recomiendo tomar el sentido del carril central. Pues a pesar de las dificultades que presenta para circular vehículos pesados y maniobrar en ellas, y que algunos conductores, la primera vez que se enfrentan en estas glorietas, les cuesta un poco de trabajo, el balance es positivo porque se consiguió mejorar la fluidez respecto a los cruces que había antiguos. En las glorietas encuentro la dificultad de que, o sea, son los carriles bastante pequeños, estrechos, para estos vehículos grandes, pues ocupamos más de un carril a veces en las glorietas, y eso nos dificulta bastante la circulación. Los vehículos largos en las glorietas tienen que reducir más si cabe su velocidad para poder dar el giro perfectamente, teniendo en cuenta que pueden invadir parcialmente el carril paralelo. En este caso, aquí lo que se ha hecho es diseñar las glorietas de forma que pueden invadir la parte central de la misma. La selección anticipada del carril para mí es la mayor dificultad que encuentro, porque si, por ejemplo, estás en medio de la rotonda y quieres cambiar de carril, no te lo permite. Los ciclistas por las glorietas, en principio, deben circular como una glorieta normal, dado que no hay una normativa específica que regule la misma por las glorietas. En principio, tienen preferencia, una vez que accedan los ciclistas que van en grupo, en cuanto accede el primer ciclista a la glorieta, tiene preferencia sobre el resto de vehículos. Ventajas bastantes, porque es una manera muy sencilla, rápida y segura de andar por ciudad, y ninguna desventaja hay aplicable a ella. Las ventajas que presenta la turboreta es que admite una mayor capacidad de tráfico en la misma. Además, elimina la posibilidad de accidentes laterales al no poder cambiar de carril en el interior de la misma. Se mejora la fluidez del tráfico, la seguridad y facilita la circulación por la misma a los conductores. Encuentro la ventaja de que se circula más rápido, porque estando situado ya en tu carril, no necesitas ceder el paso al que te viene, porque ya sabes para dónde va a ir, son bastante buenas por eso, porque en el momento que estás situado ya en tu carril, ya sales por donde tienes que salir sin ceder el paso a los demás vehículos ni nada. La turboglorieta no es más que una glorieta transformada o reordenada para aumentar la capacidad, de tal manera que se encauza al conductor para que escoja antes de entrar al carril más adecuado a su destino. A continuación, os mostraremos las temeridades más impactantes grabadas por la DGT. Circular con un animal suelto en el interior del vehículo es añadir un peligro innecesario al viaje. El animal, en este caso un loro, puede asustarse por cualquier circunstancia y al tratar de huir o simplemente al espantarse, interferir en la conducción. Puede tapar el campo de visión del conductor o simplemente asustarlo y con ello perder el control de la conducción. Los animales deben viajar atados también por su propia seguridad. El precio de esta temeridad conlleva multa de 100 euros. ¡Vamos! ¡Una auténtica temeridad! Viajar con mascotas cada vez es más habitual, pero hay que hacerlo de tal forma que garantice la seguridad de todos. Los coches no están diseñados para transportar mascotas, por eso es importante que a la hora de viajar con ellos, el animal no pueda caerse, desplazarse o comprometer la estabilidad del vehículo. Actualmente en el mercado existen varios dispositivos, como pueden ser transportines, barras de seguridad que se colocan en el maletero y arneses de seguridad. El transportín es muy útil para viajar, pero solo sirve para transportar animales pequeños o medianos. El transportín lo deberíamos de situar en el asiento trasero y anclándolo con el cinturón de seguridad del vehículo. También sería conveniente que el conductor por el retrovisor lo pudiera ver. La correa de cinturón se fija al enganche del cinturón y se debe de incorporar un arnés de seguridad. El arnés se debe de utilizar siempre y cuando se ajuste a las medidas del animal, es decir, que no le quede ni grande ni pequeño. Y para fijarlo se pondría en el sistema de cierre del cinturón. Las redes y barras separan los asientos delanteros. Las barras suelen utilizarse para perros grandes. Se fijan en el maletero para separar el maletero de los asientos y simplemente van con unos anclajes que quedan fijos al techo del vehículo y al suelo. Después de elegir el mejor sistema de seguridad para nuestra mascota, hay que intentar que este también se sienta cómodo durante el trayecto. Yo recomendaría, si es un trayecto largo, planificar bien las paradas con el fin de que el animal pueda comer aprovechando esas paradas, estirar las patas y hacer sus necesidades. Y también intentaría que el animal estuviese bien hidratado, es decir, que lleve en el sistema que hayamos escogido para su transporte agua y que esté bien ventilado. Aunque no lo parezca, durante los viajes en coche, los animales suelen sufrir de ansiedad, fatiga e incluso nerviosismo. Pues además de parar para que de paseos se haga sus necesidades, se hidrate o coma, existen en el mercado diferentes productos que son totalmente inocuos, no harían ningún daño a la mascota, con el fin de tranquilizarle, que no tenga ansiedad y que pueda hacer un viaje tranquilo. O pueden ser sprays, chuches, los típicos premios que se les suelen dar, collares y un poco más. Aunque por lo general les suele gustar mucho a los perros, hay que evitar que saquen la cabeza por la ventanilla. Pues no es recomendable darles excesiva comida, dejar el coche cerrado, es bueno que esté bien ventilado, el animal hidratado, teniendo eso en cuenta sería suficiente. Y recuerda que si planeas viajar fuera de España en coche con tu mascota, necesitas consultar cuáles son las normas de circulación del país al que viajes, ya que no todos los países tienen la misma normativa. Y ahora repasaremos una señal de tráfico. Flecha de retorno. Estas flechas las encontraremos en el eje de la calzada de vías de doble sentido, anuncia la proximidad de una línea continua, y si en ese momento estamos adelantando, utilizando el carril izquierdo, debemos volver al carril derecho lo antes posible. Y esto es todo. Hasta el próximo programa, aquí en Cruzando en Verde. Por favor, sed prudentes y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!